Caliente si tú me sigues, yo soy más picante que el chile, más picante que el chile, picante. Comenzamos con la muy sensual de Maripili, quien luce espectacular en estas fotos que subí a las redes sociales, luciendo y presumiendo ese trajecito de baño rojo muy lindo por frente y bastante sexy por detrás, Maripili. Se ve que andas disfrutando ya de este 4 de julio y lo empezaste desde antes junto a amigos y familiares. Y tengo que decirlo amiga, eres todo un espectáculo y me encanta cada foto que nos regalas para las picantes. Pero vamos a seguir con más porque ¿qué creen? El papacito de J Balvin anda rompiéndola en Europa. Y chequen estas fotos que se tomó en su espejo, ahí en el reflejo vemos cada uno de esos cuadritos que como ya lo mencionaba antes, yo no sabía que andaba tan bien, ese descanso le cayó bastante bien. Así que tú síguele dando ese gimnasio porque te queda de maravilla J Balvin y síguela rompiendo en tus conciertos. Y vamos a terminar estas picantes con Cristiano Ronaldo, uno de los favoritos de aquí de la casa, que subió este video haciendo ejercicio para sus casi más de 600 millones de seguidores en Instagram y hace pues la rutina que gracias a esta rutina pues mantiene ese físico perfecto. Y la verdad es que tú eres la inspiración de todos y el sueño de muchas, Cristiano. Nos encanta hasta ese sentido del humor que tienes, ese cuerpo, esa cara, ese todo. Y yo quiero preguntarle, chicos, ¿cuál les gustó más? ¿Cuál es adecuado para este 4 de julio? Yo tengo los dientes puestos. En el día de hoy, la adecuada es mi amiga Maripín, que estuvo en Aguadilla, Puerto Rico, pasándola muy bien. Anduvo anoche, ya se creía que era la noche de San Juan. Sí. Anduvo anoche nadando por las aguas de Aguadilla, Puerto Rico y se ve divina. Pues yo voy con J Balvin, la verdad que me sorprendió. Puedes pasar aunque haya cerca, puedes pasar por ahí. No, déjame, miren, tengo los lentes puestos, voy a mirarlo de cerquita. Bebé, tócalo de cerquita, de cerquita. J Balvin, lo estás haciendo muy bien, yo. Lo amo. Anduvo aquí con quién. Yo me voy a quedar con Maripili porque ella, hasta el color del traje de baño, quedó perfecto. Ya te voy a enviar yo con Cristiano Ronaldo, señores.